Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos en todos los destinos, en todas las localidades, con muchas actividades de carnaval, con muchas actividades culturales. Tenemos la fiesta del Golfo en las Grutas, con una gran grilla, con un gran respaldo del sector privado de las Grutas, aportando para que se realice esta fiesta. Y en la parte de la cordillera, con un nivel de reservas y una previsibilidad de gente que va a llegar, muy positiva, el clima está acompañando y es el primer extra large del año, en el sentido de que los niveles de ocupación de los vuelos también, con Bariloche, Bolsón y la zona, hace que podamos creer que tenemos un fin de semana con una ocupación que rondará el 90%. Y después, como decíamos al principio, las actividades culturales en todos los municipios, en todas las ciudades, desde desfiles, comparsas, actividades de carnaval, actividades para los más chicos, son muchísimas. Entonces, con un disfrute que podamos poder tener en todos lados, muy positivo. Va a ser una semana donde la costa atlántica va a tener una ocupación muy fuerte. Creemos que la fiesta del Golfo es muy convocante. Es una fiesta que tiene una grilla de artistas nacionales muy fuerte y, a su vez, eso va a generar un rebalse en Playas Doradas, que viene también con un nivel de ocupación muy positivo, en la zona de Bahía Crick, el Cóndor, y un poco al comienzo de la Ruta 23, la zona de Balcheta, Sierra Colorado, también vamos a tener alguna ocupación. Estuvimos esta semana recorriendo la línea sur y hablando con los intendentes, con prestadores, y tiene una buena perspectiva para este fin de semana. Lo más importante que recomendamos es el tema fuego, el tema de ser cuidadosos con el fuego. Estamos en un momento donde el riesgo de incendios es muy alto, están las tierras muy secas, todo lo que es vegetación también. Y después estamos trabajando mucho con lo que son el turismo de caza rodante, de dónde depositan las aguas sucias, dónde estacionan, dónde se ordenan, y trabajándolo con los municipios también para tener un ordenamiento, no sólo de estacionamiento, sino de circulación y una seguridad vial muy importante. Y después prever los golpes de calor, porque estamos con niveles muy altos de temperatura, entonces estar hidratado, estar a la sombra y cuidarnos entre todos.